Sonó feo Barrio Pobre, no diga lo que era Bechiboni. ¿No le molestó a usted? No, para nada. ¿No? Lo mismo que cuando dicen que es estigmatizar decir villas. Las villas son villas. Sí, mano. Y la pobreza es la pobreza. Ahí coincide con usted. Y no hay que poner subterfugio, no hay que ponerle palabras lindas a las cosas que son como son. Sí. Esto a mí me preocupa lo siguiente. A ver, lo escucho, lo escucho. Lo de ayer de Berni, lo conozco hace mucho tiempo, fue ministro de Desarrollo Social del gobierno kirchnerista. Pero, ¿qué mensaje está mandando Berni cuando sale a armar? Sí. ¿Qué mensaje hoy que va con una moto? Ya lo conocemos bajando de helicópteros. La provincia de Buenos Aires está atravesando una emergencia sanitaria y laboral en todo caso. Sí. No una emergencia de seguridad. ¿Por qué este mensaje desde el progresismo de Kicillof? ¿Por qué el progresismo nos dice que el mensaje es la fuerza represiva moviéndose todo el tiempo y el secretario de seguridad con un arma? Pero lo vecino lo aplaude. Eso se puede hacer igual, digamos, sin tanto show, sin tanto Bernie en moto, super Bernie. Pero eso es porque hay un mensaje detrás de esto. Sí. Ustedes saben que la imagen es un mensaje. Y el mensaje que están dando en la provincia de Buenos Aires, en una de las provincias más pobres, con un conurbano pobrísimo, no es la del ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo se llama el ministro de Desarrollo Social? Sí, el Cuervo de la Roca de la provincia. Ahora lo conocemos porque es el Cuervo. Sí. Pero todavía no le conocemos el accionar al Cuervo de la Roca. Sí. Bueno, yo lo entrevistamos. Es lo que hace el Cuervo de la Roca, no en relación a Azul, que es la emergencia cuando se quemó la casa. Antes que se queme la casa. Ahora. ¿Qué es la de Vicentín? Lo te escucho, Bichiboni. Mire, insisto con lo siguiente. Bernie quiere cambiar la agenda. Sí. Bernie quiere colocar la agenda. El primero de su show, es un showman de hace muchos años, lo vimos bajar en la Panamericana con un reliquión. Le vimos hacer una cosa gravísima a Bernie en el gobierno anterior. Sí. Una cosa gravísima, que fue encerrar a organizaciones sociales, a integrantes de organizaciones sociales en campo de mar. En una manifestación en la Panamericana. No nos vamos a olvidar de eso. Tenemos memoria. El gendarme Carancho. La memoria. El gendarme Carancho también lo armó Bernie. Es decir, tenemos memoria de lo de Bernie. Él ahora quiere cambiar la agenda. Pero él no mandó a cortar la calle. No, no, no. Bernie no mandó a cortar la calle. Porque la calle se pone inseguridad. Y él lo arma en este sentido. Sí. Él arma un yo en este sentido. Él quiere cambiar la agenda. Quiere que discutamos esto. Quiere que discutamos, en todo caso, el menudeo. Porque si queremos ir por los narcotraficantes, abramos el secreto bancario. Porque la guita del narcotráfico va a los bancos. Lo va a otro lado. No le gustó la actitud. Son dos pesos. Pero no es un problema de la actitud de Bernie solamente. Sino que quiere cambiar la agenda frente a un problema social muy grave que había en la provincia. Ya lo escucho ahora. Sin hambre. ¿Cómo es Bechibón y eso? ¿Cuál es el problema? Cuéntame, por favor. Lo escucho. Mire, en primer lugar, nosotros somos, nosotros digo las organizaciones que hoy salimos, que fueron casi la totalidad de las organizaciones existentes, con excepción de las oficialistas. Siempre es más cómodo un sillón en un ministerio que la calle, que hoy primero hizo mucho viento, después frío. Siempre es mejor un sillón. Pero las necesidades populares son necesarias y que se visibilicen cuando no se atienden. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué es lo que está faltando? La cuarentena es necesaria. En primer lugar, defendemos la cuarentena. Eso es importante porque no nos sumamos al coro de alguna gente, muy pocos, que quieren liquidar la cuarentena pero no toman el tren a las 6 de la mañana. No, solo menos. Exactamente. Ahora, para eso hay que garantizar las condiciones materiales. No están llegando en cantidad y en la cantidad suficiente la comida de los comedores populares. Necesitamos que lleguen, en primer lugar. En segundo lugar, los subsidios que se han implementado son absolutamente insuficientes. Usted fíjese que una persona que cobra el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que se planteó al inicio de la pandemia, se cobró por única vez, 80 días. ¿Lo dividió por día? Son 120 pesos. Por día, para una familia. Pero con eso no se puede soportar la cuarentena. ¿Qué quiere que se llama de 10 lucas? Pero por supuesto que tiene que ser más. Y si se unificaran todos los programas sociales, desaparecieran los programas sociales, hiciera un solo subsidio al desocupado, como ocurre en otros países con la pandemia. O sea, si le están pidiendo al gobierno que aumente en el IFE, digo, se equivocaron de ministerio, porque el Ministerio de Desarrollo Social no es el que depine ese tipo de cuestiones. No, no, no solo pedíamos lo del IFE, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, porque es un problema social. El ANSES es el que lo administra equivocadamente, porque está utilizando los recursos de los jubilados. El ANSES está tomando la plata de los jubilados para todos estos recursos. Sí. Incluido para subsidios, que no tiene nada que ver. Ahora, ustedes no rompieron, se lo digo con respeto, usted sabe, ustedes no rompieron la cuarentena hoy y salieron a la calle. No, porque mantuvimos la distancia, lo hicimos con barbijo, y todas las personas que fueron son personal esencial, porque están todos los días en una olla popular organizando la olla popular. Son representantes de comedores populares que son personal esencial. Por eso pudimos pasar las barreras, vinieron mucha gente de provincia, las barreras policiales que correctamente nos pidieron el certificado, y lo teníamos, porque trabajamos todos los días con la situación social extrema que se está viviendo. Es muy valorable su coherencia, que si vos ni sepas.